Desde el año pasado la adopción entre parejas del mismo sexo ya estaba permitida en Coahuila y el artículo primero de la constitución está prohibido cualquier forma de discriminación y la adopción es un derecho de todas las personas. Mejor hacer un foro, pero creo que está discutiendo algo que no estaba en discusión, con todo respeto. ¿Cómo hubo las posturas que pudieran ser discriminativas para los productores de la población? Pues yo creo que esa es una segunda parte, creo que hay que rechazar todo tipo de discriminación. Pero creo que mucho se da porque no se conocen los textos, ni se conoce la realidad que ya tenía nuestro Estado y el país. Lo que se hizo de eliminar fue en un contrato social que se llama pacto civil, pero todos teníamos ya antes y todas el derecho de adoptar. Creo que no fue bien recogido inicialmente y se sustentó una polémica donde no la debe de haber. Creo que el debate que se ha realizado ahorita, y lo comentaba con algunos legisladores, es muy interesante, pero no está sustentado en algo que haya pasado. Porque antes de la reforma, esta que ustedes vieron, ya estaba permitido, tanto en la legislación federal, como en la de todos los estados, como en la de Coahuila, la adopción por la comunidad homosexual o por alguien que tenga una preferencia sexual de este carácter. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja informó Eduardo Hernández.